Y descanse en paz, Freddy Elito de Pinoza. Padre, esta pandemia del coronavirus, ¿qué enseñanza deja en la sociedad? ¿Cree que la sociedad será diferente? ¿Que va a haber otra manera de vernos entre los unos y los otros? ¿Qué enseñanza deja? ¿Cuál es la experiencia que deja esto? Usted desde el punto de vista religioso. Lo primero es el sentido de la vida. De que debemos valorar la vida. Darle gracias a Dios por la vida. Y que en un momento creíamos como sociedad y como humanidad. Que éramos la supremacía. Y que teníamos la solución a todo. Y la respuesta a todos los problemas con la tecnología, con los avances científicos. De repente surge una realidad silenciosa e invisible. Y pone a la sociedad y a la humanidad en jaque. Entonces, ¿cómo también reconocer el valor de la vida? Vivir la vida con autenticidad, con alegría. Pero siempre con los ojos fijos en el Creador. No olvidarnos de Dios. Porque Él nos dio la vida, la naturaleza y la tierra. Pero para administrarla. Para que pudiéramos vivir en paz y pudiéramos vivir como hermanos. Y compartir entre todos. Entonces, la enseñanza, además, es compartir y afrontar todos como familia y como seres humanos esta realidad. Porque si todos la afrontamos como familia, si todos luchamos unidos, cuidándonos personalmente y cuidando a los demás y protegiéndolos. Y también, teniendo actos de solidaridad con los demás, venceremos. Y saldremos triunfadores, pero también siempre logrando la unidad entre todos. Entre los sectores y también entre las diferentes instituciones. Y hablando de unidad, padre, hablando de unidad, padre, curso en el Congreso. Nuevamente, el Presidente de la República ha pedido 25 días para que extender, prorrogar. Porque, aunque hay cierta reactivación de algunas actividades económicas, se requiere todavía, parece ser, que algunas medidas restrictivas, sobre todo a la población. ¿Usted cree que debe darse o no debe darse una prórroga en el Congreso? Realmente, entiendo que se va activando la economía, pero debe hacerse con mucha prudencia, de distanciamiento social, poner la vida por encima de toda realidad. Poner las personas humanas por encima de toda realidad. La dignidad y el valor de la persona humana debe primar ante todo. Y hacer todo con prudencia, con conmedimiento. Porque se puede, pero hacerlo realmente con prudencia y con conmedimiento, para que en ninguna de las actividades se ponga en juego la vida y la integridad de las personas. Yo ánimo a la educación. Gracias, padre. Te debo una vida. Gracias.